Recuerden que aquí en las tiendas electrónicas, a diferencia de una tienda física, no influye tanto la parte geográfica. El aspecto en el que me influye es respecto a los envíos, pero por ahí vamos a ver algunas formas para mitigar un poquito esa situación. Porque en general, pues los envíos sí son caros, pero podemos hacer que no afecte tanto mediante, no sé, la compra masiva de líneas de rastreo o cosas por el estilo. Entonces, la situación geográfica hace que no influye tanto al respecto de, bueno, en comparación con una tienda física. Con tu tienda física, si la zona en donde estás no demanda cierto artículo o no tienes cierta necesidad, pues entonces no vendes, ¿no? Aquí en internet, pues eso no pasa tanto. Y entonces, para esto necesitamos generar una estrategia importante, una estrategia un poco diferente. Como en todas las estrategias de negocios, necesitamos saber de forma precisa qué vamos a ofrecer o qué vamos a vender. Ya saben ustedes que van a vender, ¿no? Sí. Yo, profe. Ok. Y supongo que conocen cuál es la propuesta de valor de su producto, ¿correcto? Obvio. ¿Cuál es la propuesta de valor de tu producto, Ricardo? Ah, pues que es amigable con el medio ambiente y que había otro, bueno, otro, pero... Ok. Estamos en una época en la que todo es eco-friendly. ¿Qué hace a tu producto diferente, Ricardo? Ah, pues, ¿cómo es el contenido? ¿Por qué? ¿Qué vendes? Las esferas de agua. O su presentación también es lo que lo hace diferente. ¿Cómo es su presentación? El producto es como una burbuja, pero es, este, de agua. Ajá. Pero, ¿cómo la adquiero? ¿Cómo me va a llegar a mi casa? Yo, digamos, yo les hago un pedido. No va a venir la burbujita de agua en una caja así nomás, ¿no? No, este, la idea que tenemos es hacerla con, cubrirla con cajas de cartón reciclado con una cama de semilla de chía. Ok. Ok. Alexander, ¿cuál es tu propuesta de valor? Que, pues, que también es un... Bueno, es que lo de nosotros es un alimento, entonces es un alimento en el cual estamos acostumbrados a que, pues, tiene calorías y azúcares y todo eso. Y, y en este no es, de hecho, hasta te proporciona como proteína. Es una harina para hot cakes a base de harina de avena y proteína y todo eso. Ok. Una harina de avena en el mercado que te va a fortificar y que te va a incluir todo lo que quieras en un solo hot cake. No vas a tener que tener la necesidad de buscar fruta seca, proteína y hacer tu avena propia para poder tener todo. Nosotros ya lo incluimos en nuestro paquete. Ok. Ok. Bueno. Una vez que saben qué van a ofrecer y cuál es su propuesta de valor, ahora tienen que definir o designar una serie de palabras clave que definan su producto o servicio. Y, entonces, a partir de esto... Fátima, ¿qué es una palabra clave? Pues, solo una... Una palabra, bueno, solo una o no sé, a lo mejor dos, que describan el producto y que resalten, pues, lo que debe resaltar del producto. ¿Cuáles son las palabras clave en torno a tu producto? Natural. Natural. Pues, que es eco-friendly. Maquillaje. Ok. Fernanda. María Fernanda, ¿cuáles son las palabras clave para tu producto? Sí, aquí estoy perfecto, perdón. No, Fernanda. ¿Qué tal? No, Fernanda. Perdón, profesor, sí, como me acabo de levantar, pues, no. No, 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 no. Ok, aquí Iñaki nos dice que las palabras clave para su producto son sano, saludable y rico. Ahora, ahora, todos me dieron palabras clave, pero necesitamos que tengan más palabras clave. Con una lista de cinco palabras clave, una lista de cinco palabras clave, una lista de cinco palabras clave no me va a servir. Les diría que para nada, pero creo que cinco palabras todavía dan menos que nada. El objetivo es que a partir de una búsqueda orgánica, nosotros logremos posicionarnos en buscadores como Google, ¿va? Entonces, pues, ahí les encargó su lista de palabras clave. ¿Cuántas palabras clave? Bueno, no hay una lista específica de Bani de una cantidad, ¿no?, de palabras clave que tengas que hacer. Recuerden que todo esto depende de la cantidad de búsquedas que tenga una palabra y la cantidad de oferta que se haga sobre esa palabra dentro de la web en general. Si bien yo hace un rato les mencionaba que cuando su tienda es física, pues, tienen el problema geográfico. Aquí en Internet, el problema que van a tener es competitivo. Van a tener competencia no nada más del área geográfica en la que están. Van a tener competencia, pues, básicamente mundial. Entonces, pues, aquí con los negocios en línea, algunas cosas resultan ser ventajosas, pero otras van completamente en tu contra. Porque ahora sí tienes que mantener tu negocio ante el mundo, no solo ante tu colonia o ante tu municipio, dependiendo de qué tan grande sea tu producto o tu tienda. Entonces, pues, aquí sí es competencia más fuerte. En una tienda física, pues, de repente tú puedes ampliar o mejorar tu viabilidad haciendo una inyección económica. Aquí, más que una inyección económica, si haces una inyección a través de una inversión de tiempo, puedes mejorar la viabilidad, ¿va? Habrá productos que con 10 palabras clave se vuelvan viables, pero habrá productos que requieran, no sé, 100 palabras clave. ¿Va? Todo depende de la demanda de las palabras. La segunda, perdón, la última cuestión que hay que resolver en una estrategia en línea, pues, es encontrar productos que vendan. Ustedes saben que el branch marketing pone atención o fija su atención en cómo están vendiendo los demás, las demás tiendas. Entonces, el cómo encontrar productos que vendan se refiere a que conozcas a tu competencia. Es importante que sepan que no son los únicos que lo están haciendo, ¿ok? El mundo es tan complicado que resulta un tanto difícil que estés inventando el hilo negro respecto a un producto. Entonces, siempre vas a tener competencia. Ahora, como tienes una propuesta de valor, pues, se supone que no vas a tener competencia directa porque tu producto es distinto. Pero, pues, sí vas a tener competencia porque hay otras personas que venden el mismo producto, solo que quizás en una presentación diferente, no sé, en un sabor, en un color, no sé, en algún aspecto diferente. Entonces, sí tienes competencia. Aún quienes venden burbujitas de agua tienen competencia. Y un montón, ¿va? No sé qué diferencia habría entre que yo me tome la burbujita de agua o que yo me coma. No sé si la tengo que masticar o me la paso o qué le hago. No sé qué diferencia habría entre tomar la burbujita y empinarme una botella. De hecho, hay que tener cuidado con eso porque a veces el que traigas una botellita nice, pues, hasta como que te da estilo, ¿no? O sea, el no andar cargando mi botellita de agua de la marca 7-Eleven, pues, me va así como a poner así como que más debajo. Que si llego con mi botellita así toda super nice de Better Wear o Tupper Wear, no sé, también esa parte influye, ¿no? Y les puede pegar a los que venden agua. Si no definen, no sé, un contenedor o un empaque como tan nice. Y entonces, a partir de estas cuatro preguntas, ustedes pueden comenzar a plantear su estrategia de negocio en línea. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Va. Ahora, hablemos un poquito de sus keywords, que son elementos fundamentales para este tipo de negocios, ¿va? Entonces, tenemos que las keywords son una palabra o pueden ser varias, no necesariamente una, que los buscadores van a identificar, ¿va? Y a partir de estas palabras clave, ustedes van a estar clasificados a través de un buscador. Google lo que hace es checar todo internet a nivel mundial. Eso hace Google, eso hace Altavista, eso hace Bing, no sé, en general todos los buscadores, ¿va? Ahora, sacan un, checan todos los sitios de todo el mundo. Ven que tiene escrito, detectan las palabras clave y a partir de estas palabras clave, ustedes son clasificados. Luego, viene el usuario, introduce algo que está buscando, que en realidad resultan ser palabras clave. Y pues ya Google, como ya sabe en qué páginas se habla al respecto del tema que está buscando el usuario, pues ya muestra una lista de resultados, ¿va? Esto es lo que hace Google, nada más. La situación está en ver la ingeniería en cómo lo hacen. Ese es tema de informática, propiamente dicho. Entonces, con que ustedes sepan que van a ser clasificados por Google, es más que suficiente. ¿De acuerdo? Ahora, tienen dos tipos de keywords. ¿Tienen los keywords normales, que consisten en una sola palabra, cada keyword? O tienen keywords long tail, de cola larga. Estos keywords se componen por dos o más palabras. Entonces, imagínense que yo vendo audífonos. Yo voy a tener distintos tipos de keywords, en donde las keywords normales pueden ser auriculares, audífonos, o todas las formas o sinónimos en las que yo le pueda llamar a los auriculares. Y keywords de cola larga, no sé si son audífonos inalámbricos, alámbricos, Bluetooth, Wi-Fi. Básicamente son como combinaciones de mis keywords sencillas, pero añadiendo alguna característica. Tengo auriculares y audífonos, pueden ser inalámbricos, entonces van a ser auriculares inalámbricos, audífonos inalámbricos. Bluetooth, auriculares Bluetooth, audífonos Bluetooth. Wi-Fi, auriculares Wi-Fi, audífonos Wi-Fi. ¿Va? Eso es importante de saber, porque así ustedes pueden crear más keywords. Entonces, para que ustedes se posicionen, habíamos visto que es necesario que las keywords, pues, representen a tu producto. Básicamente puedes obtenerla a partir de establecer como un campo semántico. Ya habíamos hablado también de esto. Básicamente lo que ustedes tienen que hacer es pensar qué podría escribir un usuario para localizar sus productos. Entonces, una vez que ustedes detectan estas palabras, son las keywords que tienen que incluir en su sitio. Entonces, por ejemplo... Ana Karen, ¿qué vendes? ¿Tú harina es la harina que vende Iñaki? Sí, es la misma. Ok. Esta harina, entonces, no tiene calorías, tiene 50.000 nutrientes, es un producto todo en uno. Si en el mercado no hay un producto similar, el usuario no lo conoce. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué tendría que escribir un usuario en el cuadrito del buscador para que encontraran tu harina? Tal vez, como palabras similares a una harina normal, para que le aparezca como en esas opciones. Porque, como si muy específica, pues como no la conocen, sería un poco difícil. Ok. ¿Qué palabras serían? Podría ser harina nutritiva. Ok. Sí, Alexander. Ah, este, nada más puede comentar. Es que, si bien, como que no hay un producto en el mercado así tal cual, como lo que nosotros estamos lanzando. Quaker es como que nuestra competencia semi-directa y sacó algo así. Entonces, la palabra que podremos, o sea, la que creo que en la que seguirían, porque, pues es que lo sacamos porque, de hecho, es la demanda de la competencia. O sea, demasiada gente ya está haciendo como que es harina. Pero nada más la, o sea, ellos la muelen y ya sacan su harina. Pero lo que se busca mucho en Google es así tal cual, harina de avena. Entonces, creo que esa sería como una palabra, ¿no? Clave. Harina de avena, porque, de hecho, hay un buen, hay demasiadas búsquedas con eso. Pero también hay demasiados ofertantes, ¿correcto? ¿De harina de avena? Ajá. Aquí en México, pues no hemos encontrado. O sea, tal cual así, no hay. Entonces, siempre como que aparece, buscas harina de avena y te aparece como un tutorial en cómo hacer una harina de avena. Pero no te aparece tal cual el producto. Ok. Entonces, conforme vayamos avanzando, por favor, recuérdenme ahorita en los ejemplos, utilizar el concepto de harina de arena. Y también harina de avena para, este, checar cómo es el estatus de esa palabra clave en especial. ¿Va? Claro, profe. Sí, claro. Entonces, como les decía, lo que ustedes tienen que pensar es qué escribiría el usuario para que su producto salga en el buscador. ¿De acuerdo? Recuerden que es un producto novedoso. Entonces, pues tu usuario no va a escribir burbujas de agua porque ni siquiera sabe que existen. ¿Cómo vas a hacer que el usuario te encuentre? Con los términos que el usuario conoce. Ahí es en donde está la magia. Y, pues, para eso no se necesita dinero. Para eso se necesita ingenio. ¿Va? Ok. ¿Cómo van a encontrar sus palabras clave? ¿Con harina podría ser desayuno nutritivo? Sí, sí podría ser desayuno nutritivo, Devani. ¿Va? Ahora. ¿Cómo pueden encontrar sus palabras clave? Lo primero, las lluvias de ideas. ¿Va? Piensan en todas las palabras. Todos los miembros del equipo piensan en todas las palabras que definen su negocio. Y a partir de eso, indican cómo podrían buscarlos en internet. El otro, la otra herramienta, es utilizar Google Suggest. Y esto lo que va a hacer es ampliar la lista de palabras clave. ¿Alguno de ustedes sabe qué es Google Suggest? ¡Ay, qué tecnológicos ustedes! Si lo usan mucho... Ok. Cuando ustedes entran al navegador y empiezan a escribir, por ejemplo, este... harina de... harina de... avena... se van mostrando como distintos resultados. Todos estos resultados... son Google Suggest. Sugerencias de Google. Hello. Y te pueden ayudar a encontrar palabras clave. Harina de avena Walmart para hot cakes, casera, calorías, Quaker, Gran Vita. No sé. A partir de esto pueden... Por ejemplo, en torno a la harina de avena, yo estoy generando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve palabras clave. Si las voy definiendo más... Puedo ver algunas otras palabras clave. ¿Verdad? Sin gluten, sin gluten Walmart, en general sin gluten, sin TAC. ¿Qué es TAC? Jóvenes de harina. No sé, profe. No toco. Son los productos de... libres de gluten, profe. Actos de celíaco. Libres de trigo, avena, cebada, ni centeno. Bueno, ok, ok. Va. Entonces, eso es Google Suggest. Va. ¿Dudas? Digo, no creo que tengan dudas respecto a la lluvia de ideas. Eso es, se supone que... Pues todos los de su generación lo saben y lo practican y todo eso, ¿no? Pero, ¿dudas acerca de Google Suggest? No. Ok. La otra. Utilizar algunas otras herramientas. Por ejemplo, Google AdWords. En Google AdWords tú puedes ver el volumen de búsquedas de palabras clave. Puedes utilizar Google Trends, que son tendencias de búsqueda de una palabra clave o de varias palabras clave. Por ejemplo, tienes Oversuggest o Oversuggest para los cuates. Y tienes herramientas como Merge Wars. Merge Wars, para lo que te va a ayudar principalmente, es para lo que hacíamos aquí para encontrar palabras de clave, de cola larga. Donde tú metes, por ejemplo, una lista de palabras y otra lista de palabras con las que pueden combinarse. Y entonces, Merge Wars, lo que va a hacer es fusionarlas en una frase, en donde metes la combinación de una lista contra la combinación de las palabras en otra lista. Y entonces, pues vamos a echarnos una miradita por estas herramientas. Bueno, ya volvieron a cambiarme su presentación sobre presupuestos. Bueno, no importa. La primera vez que entran les va a pedir su registro. Bueno, se pueden registrar con su cuenta institucional, chicos. No les va a pedir en este momento una tarjeta de crédito, no les va a pedir una cuenta bancaria, no les va a pedir nada. Eso lo hace una vez que ustedes ya van a lanzar una campaña publicitaria, propiamente dicho. Va. Va. Perdón por la rapidez de Google, ¿eh? Entonces, para empezar a utilizar palabras clave, nos vamos a herramientas. Y hay una sección que dice planificador de palabras clave. Más actualizaciones. Más actualizaciones. Entonces, la primera situación, el primer paso es encontrar palabras clave. ¿Va? Segundo, pueden checar el volumen de búsquedas de las palabras clave que definen. Y entonces, teníamos, por ejemplo, el caso de la harina de avena. ¿Qué otras palabras clave hay inicialmente alrededor de la harina de avena? Bueno, teníamos aquí la que había propuesto Devani, que era la de desayuno nutritivo. La harina de avena de avena de avena. Harina con proteína. Owiñaki había dicho... Sano, saludable, rico. ¿No? Entonces vamos a llevárnosla con estas, este... Que son seis palabras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y listo. Chequen cómo viene la tabla que se les está mostrando. Está la palabra, inicialmente están las palabras que ustedes meten. Ni le puse rico, le puse ribo. ¿Ribo? Yo escribí ribo. Bueno, ya se verán. Escribí. Pero bueno, tienen harina de avena. La harina de avena, como tal, tiene entre mil y diez mil búsquedas mensuales. Lo cual suena nice. El problema es que tiene una demanda altísima. Ajá. Entonces, al tener una demanda muy alta, pues habrá otras páginas web que llegaron antes que tú. Y pues te van a, te van a ganar. ¿No? Definitivamente. Estás empezando de cero. Entonces, pues estas palabras de demanda alta, pues como que no convienen mucho. En general son las dos con harina, ¿va? Harina con proteína, el promedio de búsquedas mensuales es de diez a cien. Son pocas palabras, pocas búsquedas, pero la demanda es altísima. Sano. Sano tiene una búsqueda de entre mil y diez mil, pero su demanda es baja. Entonces, es más probable que tu cliente te encuentre porque metió la palabra sano a, porque metió la palabra harina de avena. Más aún saludable. Saludable tiene más búsquedas y menos competitividad. Perdón, menos competitividad. Desayuno. Ay, es que lo escribí mal. A ver. Ah, sí, sí había escribido Ribo. Era rico. Y desayuno. Desayuno nutritivo. Otra vez. Listo. Ahora sí, rico. Tiene una búsqueda de diez, entre diez mil y cien mil. Y es baja. Tiene una baja demanda. Desayuno nutritivo. Tiene una búsqueda entre mil y diez mil. Y es baja. ¿Va? Entonces, esto es sobre las palabras que ustedes metieron. ¿Cómo pueden encontrar más palabras clave? Ah, pues aquí te dan, el mismo Google te da ideas de palabras que pueden resultar ser palabras clave para ti. Salud, Secretaría de Salud, Comida Saludable, Salud Mental, Vida Saludable, Alimentos Saludables, Desayuno Saludable, Salud Pública, Sanidad, Hábitos Saludables. Entonces, bueno, López, bueno, López, como está en cuestiones de salud, pues ahí les sale, ¿no? Para que vean que lo que les estoy diciendo está súper actualizado y no les estoy engañando respecto a las tendencias. Y entonces, a partir de aquí, ustedes pueden ver qué términos les pueden ajustar para con sus tiendas en, bueno, para con sus productos y a partir de eso obtienen más palabras claves. ¿De acuerdo? El único problema aquí con AdWords es que les sale el promedio de búsquedas. Para calcular la viabilidad, yo necesito tener un número específico. Entonces, lo que yo les recomiendo es que tomen el rango inferior, que es lo mínimo que tendría esta palabra de búsquedas. Entonces, si tienen, no sé, sano, no tomen 5,000 ni 10,000, tomen de preferencia solo 1,000 búsquedas. Si con 1,000 búsquedas les sale que su tienda puede ser viable, pues con mayor razón lo va a hacer si tiene más de 1,000. Por eso es que tomamos el límite inferior. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Y esta parte de las pujas, esto siempre va a variar, chicos. Aquí es lo que les va a costar posicionarse en la parte superior o en la parte inferior de las páginas, ¿va? Dentro del buscador. Por ejemplo, si con harina de avena yo quiero posicionarme hacia arriba, me va a costar 13 pesos el mostrar mi anuncio. Si quiero mostrarme abajo o en los resultados como tal, pagando, me va a costar 2 pesos. Pero, pues como pueden ver, Google es súper dinámico, te muestra todo en, no sé, todo con tendencias actuales. Entonces, también los costos son dinámicos. Y lo que el día de hoy te cuesta 13 pesos, el día de mañana podría costarte 20 o 30 o 5, dependiendo de cómo se vaya moviendo la demanda sobre una palabra clave. ¿De acuerdo? Sí. Eh. Ok. La otra herramienta para palabras clave es over-suggest. Chéquense esta herramienta. No quiero que me muestres nada. Y tampoco quiero más tráfico. No me vendas nada. Entonces, aquí pueden empezar a buscar sin registro. Y por zonas geográficas. Ariadna, ¿cuáles son las palabras clave que podrían definir tu producto? Maquillaje natural y orgánico. Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, con maquillaje natural. No Ken Kohl ha Southwest. No. 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 Entonces, chequen, para maquillaje natural, el volumen de búsquedas es alto. Se están haciendo en promedio 74 mil búsquedas mensuales. ¿Va? Sí, sí son mensuales. Entonces, este buscador o esta opción es más sencilla. Bueno, perdón, es mejor hasta cierto punto que Google porque les muestra una cantidad específica de búsquedas y no un intervalo. Les recuerdo, para definir la viabilidad, vamos a tener que hacer por ahí un cálculo y utilizamos números específicos. Ahora, la posición, la dificultad de posicionamiento orgánico es de 56. Bueno, ahorita vamos a buscar alguna otra palabra clave para compararla. Pero, mientras más bajo sea el número, pues es mejor. ¿Va? La dificultad con competencias pagadas. ¿Va? Aquí está en nivel 2. Es fácil que obtengas tráfico a tu sitio web con la palabra clave de maquillaje natural. A través de campañas pagadas. ¿Ok? Y el costo por clic anda alrededor de los 12 pesos con 35 centavos. Es decir, si tú abres una campaña en donde digas, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una campaña por clic. ¿Qué significa? Que me van a cobrar por cada persona que haga clic en mi anuncio. Ojo, esta no es garantía de que te... ...sitio. Cada entrada a ese sitio, a través de un anuncio de esta campaña, te va a costar 12 pesos con 35 centavos. Déjenme ver si está en pesos. Bueno, ya lo había definido en Español de México. Entonces, sí quiero pensar que sí está en pesos. Y no en dólares. Creo que en dólares ya se iría un poquito alto. O un poquito más alto el costo por clic. ¿Va? Ahora, respecto al historial de búsquedas. Pues te trae 1, 2, 3, 4 meses anteriores. Nada más. Ya si tú vas pagando tu suscripción, pues te muestra el historial más largo. Pero al menos en los 4 meses, pues puedes ver que tenías mayor cantidad de búsquedas. De en mayo y junio, que en julio y agosto. ¿Qué es lo padre de aquí? Que te dice cuántas de estas búsquedas se hicieron desde móvil y cuántas se hacen desde una computadora. Esto te sirve porque a partir de eso tú puedes definir qué tipo de anuncios. Por ejemplo, si vas a contratar una campaña publicitaria, qué tipo de anuncios te convienen más. Si los que se pueden mostrar en un cuadrito para una pantalla pequeña o los que se pueden mostrar en un banner más largo en una pantalla de ordenador. Algunas cosas se van a buscar en ordenadores, otras se van a buscar en móviles. Depende de qué estés vendiendo y hacia qué público estés dirigido. ¿De acuerdo? Te indica también cuántas personas están dando clic sobre un resultado SEO y el rango de edades de las personas que hacen esta búsqueda. Te va a dar los detalles una vez que te registras y pagas. Obviamente, si no estás pensando en meter un producto aún, no vas a hacer un registro. Es como una pérdida, ¿no? Y lo haces pues hasta que ya hay cierto presupuesto para ello. Ahora, sugerencias de palabras clave en torno a la palabra maquillaje natural. Te dice cuál es la tendencia, cuál es el volumen, cuál es el costo por clic, cuál es la dificultad del posicionamiento con campañas pagadas y cuál es la dificultad con campañas orgánicas. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, maquillaje natural para morenas, es súper fácil posicionarlo sin pagar nada. En cambio, por ejemplo, maquillaje una natura. Es complicado posicionarlo con campañas pagadas. ¿Va? Entonces, tienen sugerencias, tienen palabras relacionadas. Bueno, si tuvieran. Ahorita aquí el over suggest no tiene. ¿Qué pregunta la gente en torno al maquillaje natural? Ya ven que en Google, pues, también puedes preguntar. Entonces, pues, aquí te salen las preguntas que está haciendo la gente en torno al maquillaje natural. Preposiciones. ¿Qué le están agregando a la palabra maquillaje natural? Y comparaciones. Son palabras clave que te ayudan a comparar, valga la redundancia. La parte bonita, ideas de contenido. Son otras páginas que tienen la palabra maquillaje natural. Esto es interesante porque tú puedes ver varias cosas. Chequen. Una, ¿cómo puedes ingresar la palabra maquillaje natural para darte ideas acerca de qué escribir al respecto de tu producto? Como descripciones de tu producto. ¿Va? Entonces, si quieres ver como descripciones de tu producto, pues, puedes darle clic y te lleva a la página. Y ya puedes darte ideas respecto a qué escribir de tu producto. La otra parte, padre. Checas cómo está la competencia. ¿Cuántas vistas tienen en Facebook? ¿Y cuántas veces, cuántas vistas tienen en Pinterest? Posiblemente aquí, si tú amplias tu cuenta, te indique cuántas vistas tienen en algunas otras redes sociales. ¿Va? Pero, pues, de momento, este... Con esto pueden empezar para definir sus palabras clave. ¿Preguntas, chicos? No, profe. Creo que no. Bien fácil, ¿no? Más ingeniosa la máquina para encontrar palabras clave que uno mismo. Pues, sí. Merge words. Esta, pues, no va a hacer cálculos, pero lo que va a hacer es combinar listas de palabras. Por ejemplo... Brisa, ¿qué estás vendiendo? Este, una pintura ecológica. Ok. Entonces, ¿algunas palabras clave? Puede ser, bueno, la misma pintura ecológica, pintura resistente. Pintura ecológica que se puede hacer también con resistente, ajá. Puede ser pintura libre de contaminación, ¿no? También. Contaminantes, ¿no? Sí. ¿Y más? Equipo de Brisa. ¿Quién está en tu equipo, Brisa? Pásales la bolita. ¿Juan Carlos? ¿Yamil? Dice que sí. Yo, profesor, soy del equipo. Va. ¿Podría ser ahorradora? Ah, ahorradora, ajá. También podría ser electricidad porque ahorramos electricidad con ella. Ok. Aquí lo que nos va a hacer Mesh Words es mezclar las palabras. Entonces, si yo meto, por ejemplo, electricidad, van a resultarme palabras que de repente suenen medias ilógicas. Entonces, está padre que lo hayas dicho porque así, pues, ya lo saben. No todas las palabras que Mesh Words les muestre van a ser correctas. Entonces, a partir de las tres listas que ahorita ya tenemos, digo, pueden meterle más términos, no hay ningún problema. Puedo detectar que puedo tener palabras clave como pintura ecológica, libre de contaminantes, pintura ecológica, ahorradora, pintura ecológica, pintura resistente, libre de contaminantes, pintura resistente, ahorradora, pintura resistente, pintura libre de contaminantes, pintura. Y, bueno, aquí de las que ya no quedan como tan bien, está electricidad ecológica, libre de contaminantes, electricidad resistente, ahorradora, electricidad resistente, electricidad, 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 electric Siento que estas, al menos estas, como que no van con mi producto. De nada serviría que yo, por ejemplo, me jalara a alguna persona que busca la palabra o que busca electricidad libre de contaminantes, por alguna razón. No me suena lógico que esta persona llegue a mi página porque como que me suena que esta persona está buscando, no sé, como electricidad eco-friendly o formas de crear electricidad, electricidad ecológicamente amigables, ¿no? Pero, pues, sí me produjo las demás que me sirven. Y entonces, sobre estas palabras, pues, ya puedo empezar a hacer mi estudio a través de AdWords o Oversuggest. ¿Va? Y, pues, así es de sencilla la herramienta. Lo único que hace es combinar palabras. Digo, su nombre lo dice, ¿no? Merge Words. Sí saben qué significa Merge, ¿no? Sí. Bueno. Bueno. Ok. Tenemos Google Trends. Tendencias. Zoe, ¿qué vendes? Leches vegetales, profe. Leche vegetal. Ok. Bueno, aquí para el Google Trends, chequen, chicos. Lo primero es la zona geográfica. Cuando ustedes entran, les habla de los temas por regiones o mundiales. Este, nada más como por ejemplo, como ejemplos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos siete días, se ha estado buscando mucho a las señoritas, señoras o mujeres Kardashian, quienes siguen siendo tendencia por alguna razón. A nivel mundial, el tema es la copa de fútbol. En Estados Unidos, si lo clasifican por regiones, desde 2004 hasta el día de hoy, la tendencia es fútbol americano en algunos estados y fútbol en algunos otros. Chequen que Google Trends no me va a mostrar los mismos datos que Google AdWords, pero sí puedo zonificar. Este, resultados de elecciones 2021 en México. Digo, estos son solo ejemplos. Ahora, enfocado a sus proyectos. Zoe, ¿me recuerdas? Era leche... Vegetales, profe. Vegetales. ¿Cómo ha sido la búsqueda de la palabra leche vegetal? ¿Qué otra palabra clave tienen en torno a este producto? ¿Saludable? Ok, entonces, como pueden ver, pueden ir agregando varios términos de búsqueda y les va mostrando las tendencias, ¿va? Aquí, sin duda, el término saludable es más buscado, genera más interés a lo largo del tiempo que leche vegetal. Vamos a trabajar ahorita con un solo término. Tenemos leche vegetal, el interés a lo largo del tiempo. La cantidad de búsquedas durante el año pasado, bueno, digamos que septiembre tomamos en cuenta hacia atrás, los últimos 12 meses, es una búsqueda baja. Pero también, si tiene demanda baja, igual y podría funcionarme. Aquí, yo puedo indicar de entrada la zona en donde se va a hacer la búsqueda. Por ejemplo, yo aquí tengo México. Puedo seleccionar, por ejemplo, Hidalgo. Y te das cuenta que en Hidalgo nadie busca leche vegetal. Con los vecinos del Edomex, parece que son todos los que hacen las búsquedas. O puedes buscarlas directo por país. Entonces, esa parte está padre porque te va indicando las zonas donde puedes hacer las búsquedas. Puedes hacer tu búsqueda sobre los últimos 12 meses, sobre la última hora, 4 horas, último día. Esto es para verificar tendencias. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando un video está siendo visto por más de 100,000 personas? Bueno, ¿tiene más de 100,000 vistas en menos de un día? Se me acaba de ir el término, pero estoy seguro que ustedes lo conocen. Perdón. Un trending topic. Si van generando trending topics o este... No, había otro término. Bueno, lo recuerdo y se los menciono. Pero para eso se utilizan los primeros rangos. Pueden detectar los últimos 7, 30, 90, los últimos 5 años. Chequen. Esta parte de los últimos años es buena porque a veces me ayuda a detectar situaciones estacionales. Esta parte estacional indica en qué temporadas del año un producto puede venderse más. Aquí leche vegetal en general tiene una búsqueda muy random. Por eso se ve de esta forma. No se ven tendencias directas en un mes o en un día específico. Todo está como súper, súper aleatorio. ¿Va? Si en contraposición yo busco... audífonos. La palabra audífonos. Aquí se generan diferentes situaciones estacionales. ¿Va? Cada diciembre... hay un pico. Aquí está. Si se dan cuenta, todos estos picos son alrededor de la palabra audífonos. Caen en diciembre. Entonces, siempre... Por eso me sirve Google Trends. Porque puedo detectar este tipo de situaciones de forma visual así súper rápida. Entonces, siempre en diciembre hay venta de audífonos. Y si se van un poquito más a detalle, ahora veo los últimos 5 años. Alrededor del 24 de diciembre es cuando ocurren estos picos. Como que alguien en Navidad... Bueno, como que a la gente en Navidad, por alguna razón, le gusta regalar audífonos. Entonces, si ustedes vendieran audífonos, sabrían que en diciembre van a tener... una demanda mayor de su producto. Y pues eso está padre, ¿no? Pero, como les decía, para llegar a todo esto, también tienen que ponerse observadores con sus palabras clave. Si solo ven la gráfica por verla, obviamente no van a detectar ninguno de estos... ninguna de estas situaciones. Bueno, continuando... También Google Trends me muestra las tendencias de búsqueda con base en subregiones. ¿Dónde buscan la palabra leche vegetal? Digo, hace un rato nos salía aquí Hidalgo con cero. Y aquí se confirma. Pero, por ejemplo, Guerrero es el lugar o es el estado de la república donde más se busca la leche vegetal. Por ahí le siguen Michoacán, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua. Y ya en los últimos lugares se encuentran a Coahuila, ¿no? Entre más intenso es el color, más búsquedas tiene. ¿Va? ¿Preguntas, chicos? Temas relacionados con la leche vegetal, crema de leche, aceite, queso, polvos, ganado vacuno. No sé, les da como alimentos o como temas a partir de los cuales, pues, quizás ustedes puedan agregar algo extra en torno a su leche vegetal. Por ejemplo, ¿qué puedes hacer con la leche vegetal? Si tú metes la descripción de tu producto, le puedes ponernos este. Ideal para crear panes o para cocinar panes, pasteles, galletas. Ideal para cocinar panes y pasteles, perdón. Ideal para cocinar galletas. Ay, otra vez. Ideal para cocinar pasteles y galletas de nuez. Y ahí te llevas palabras clave que van a tener búsquedas como cocinar panes, pasteles, galletas, nuez. Y todas te las llevas con la misma leche vegetal. Entonces, a partir de eso se va formando como una red de términos. En los cuales, pues, a final de cuentas, aquellos términos que tú introduces en tus descripciones a propósito, van a hacer que tengas más visitas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Háblenme porque en dos minutos me quedo dormido. No. Va. Otra herramienta interesante es SEMrush. SEMrush es más de pago. Al menos hasta el año pasado no te dejaba ver nada por fuera. Entonces, yo les había hecho un video que les voy a compartir al respecto de cómo funciona. Pero vamos a intentar meter una palabra, a ver si ya te dejan ver algo en su versión no pagada. Claudia, ¿qué vendes? Maquillaje. Ok. Bueno, ya buscamos maquillaje, ya buscamos harina. Este, ¿qué otros productos venden, chicos? Maquillaje, harina, agua. En cápsulas. ¿Qué otras cosas venden, chicos? Chicos. Chicos. Diana, Daniela, ¿qué vendes? La pintura ecológica. Ok, a ver, vamos a ver. Pintura ecológica. No, no me va a dejar ver nada. Ok, bueno, entonces el video se los debo, chicos, alrededor de SEMrush. Ya lo tengo cargado, nada más se los voy a compartir para que puedan ver cómo funciona SEMrush. ¿Va? Hasta aquí, chicos. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Ok. Ok. Entonces, pues ya nada más, ¿cómo voy a estimar la rentabilidad de mi tienda? Voy, como en cualquier negocio, tenemos que estimar el tamaño del mercado. En negocios electrónicos, yo esta estimación la voy a determinar a partir del volumen de búsquedas mensuales. Por eso es que yo necesito ver cuántas veces se está buscando una palabra. ¿Va? Y entonces, lo que voy a hacer es calcular las visitas. Lo multiplico por mi tasa de conversión. Y eso lo multiplico por el promedio de una compra. ¿Cuánto estoy estimando que me compren? Ajá. Por ejemplo, los que venden gotitas de agua. ¿Cuánto estimas que te compre la gente? Muchas. Ah, no, sí. Pues no sé, unas... ¿De cuánto estamos hablando, Ricardo? ¿De cuánto? No, no, no quiero que me digas, me van a comprar cinco paquetitos. O sea, dime, ¿me van a comprar cien pesos? ¿Me van a comprar cincuenta pesos en cada compra? ¿O me van a comprar quinientos pesos en cada compra? Es que, pues, nosotros realmente estamos enfocados a la venta a gran escala, para eventos deportivos. ¿De cuánto va a ser cada compra? Pues no sé, de unas... 100 piezas, por ejemplo. A ver, otra vez, en dinero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Ah, ok, perdón. Cinco mil pesos. Ok. Cinco mil pesos. Entonces, si tienes, por ejemplo, 100 visitas, multiplicas tu 100 por tu tasa de conversión. Vamos a pensar que tienes una tasa de conversión que al inicio está dándote el veinticinco por ciento. El punto veinticinco por ciento. Quiere decir que de 100 visitas... Por punto cero cero veinticinco por ventas, estaría generando una venta, bueno, un ingreso por ventas de mil doscientos cincuenta pesos mensuales. No como utilidades. Estamos hablando de las ventas netas. Todavía estos mil doscientos cincuenta les tienes que quitar lo que estás haciendo de inversión, ¿no? Todos tus gastos operativos, los gastos de materias primas, toda esa parte. Entonces, una palabra clave que me deja 100 vistas, pues la verdad es que no me conviene. Vamos a pensar que estás encontrando ahora una palabra clave que te deja mil vistas. Entonces, tienes las mil vistas por punto cero cero veinticinco por los cinco mil pesos de cada venta. Estás generando ventas por doce mil quinientos. ¿Va? Ahora imagínate que tienes cinco palabras clave muy buenas que realmente te van a dejar mil visitas. Esto simplemente, pues, lo multiplicas por cinco. Entonces, si se dan cuenta, chicos, lo que estoy cambiando es la cantidad de visitas. Aquí, la clave de la viabilidad para su negocio es que ustedes obtengan muchas visitas en sus sitios web. La tasa de conversión sí va a cambiar, pero va a cambiar con el tiempo, conforme ustedes vayan siendo conocidos. La, el promedio de compra, pues, posiblemente cambie por cuestiones de inflación y todo eso. Pero, digamos que la tasa de conversión y el promedio de compra no dependen de ustedes. Las visitas sí. Porque ustedes a partir de sus keywords pueden lograr que la gente los visite más. ¿Ok? ¿Sí estamos o no estamos? Sí. Entonces, yo había sacado hace un rato las ventas mensuales, ¿no? Por un método muy sencillo. Entonces, lo que van a hacer es investigar al menos cinco keywords de su producto y van a calcular la demanda del mercado. La demanda del mercado es el volumen de búsquedas mensuales multiplicado por 12. O sea, es una, una, eh, un volumen de búsquedas anual. Van a calcular la cuota del mercado. Esto lo hacen con base en la demanda del mercado. Lo multiplican por cero dos. Significa que son de, de todas las personas que hacen la búsqueda de una palabra clave. Yo espero que al menos la, la cantidad de cuota del mercado entren a mi tienda. Estamos hablando de, eh, que esperamos que al menos el dos por ciento de todos los que buscan esa palabra entren a mi tienda. Y eso va a ser el número de visitas. Tu tasa de conversión, la ideal, recuerden, es el uno por ciento. Pero no les va a suceder. Así que vamos a tomar al inicio una tasa de conversión del veinticinco por ciento. Y entonces, ahora. Si yo por aquí me voy, por ejemplo, a Oversoggest. Y busco lo de la harina. ¿Qué era harina? ¿Caberna? Sí, profesor. Entonces, el volumen de búsquedas es de nueve mil novecientas. ¿Va? Chequen ese dato. Entonces, tengo nueve mil... Bueno. Tengo nueve mil novecientas por doce. La demanda del mercado es de ciento dieciocho mil ochocientos. La cuota del mercado es del cero dos. Perdón, es del dos por ciento de esto. Me está dejando dos mil trescientas setenta y seis. Quiere decir que yo voy a obtener anualmente dos mil trescientas setenta y seis visitas utilizando la palabra clave harina... ¿Qué era? Ah, harina de avena. Luego, estas dos mil setecientas... Dos mil trescientas setenta y seis las multiplico por mi tasa de conversión. Vamos a dejarlo al cero... Al punto veinticinco por ciento. Voy empezando. ¿Cuánto estiman que les compren cada vez? Jóvenes. Vendedores de harinas. Pues... Yo digo que como unos dos mil porque créeme lo que queremos irnos con con minoristas. O sea, queremos ser proveedores también. Ok, vamos a ponerle 2,000. Con esta sola palabra, les estaría dejando 11,000 pesos, 11,880 como ventas netas anuales. Muy poco. Nada. Nada. Si lo divido sobre 12, estamos hablando de 900 pesos. Mensuales. Por eso es que es importante que ustedes busquen muchas palabras clave, que tengan muchas visitas, que les puedan dejar una buena cuota de mercado y así incrementar las ventas. El único método que van a tener para incrementar sus ventas es a través de las visitas en sus sitios web. Y para eso, les repito, no necesitan tanto el dinero, necesitan más bien el ingenio. ¿De acuerdo, chicos? ¿Preguntas? No, profe, ninguna. No, profe. Muy bien, chicos. Pues entonces, si no hay dudas, yo los veo el día de mañana para continuar con esta parte. Y es importante que ya comiencen a comentarme qué va a pasar con lo de su hosting. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se ponen de acuerdo con el jefe de grupo y me cuentan. Porque ya vamos a empezar a trabajar con WordPress. Y si no, pues se van a retrasar. Después todos van a querer accesar al mismo tiempo. Y pues no les va a dar tiempo de hacer lo que tienen que hacer. ¿Va? Sí. Muy bien, chicos. Pues entonces, los veo mañana. Gracias, profe. Bye, profe. Bye. Bye. Bye, profe. Bye. Hasta luego, gracias. Bye. Dale, profe, gracias. Nos vemos. Bye. Bye. Gracias. 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 Fer, ya acabó la clase. Ah, perdón, gracias. De nada. Perdón. Gracias. 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 Gracias.